Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Pero Jesús no contestó nada Pilato le dijo No oyes todos los cargos que se presentan ante ti Pero Jesús no dijo ni una palabra De modo que el gobernador se sorprendió mucho Con ocasión de la Pascua El gobernador tenía la costumbre De dejar en libertad a un condenado A elección de la gente De hecho, el pueblo tenía entonces Un detenido famoso llamado Barrabás Cuando se juntó toda la gente Pilato les dijo ¿A quién quieren que dejen libre? ¿A Jesús llamado Cristo o a Barrabás? Porque sabía que habían entregado a Jesús por envidia Mientras Pilato estaba en el tribunal Su mujer les mandó a decir No te metas con ese hombre porque es un santo Anoche tuvo un sueño horrible que trató sobre él Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes Y los jefes de los judíos Persuadieron al gentío A que pidieran la libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús Cuando el gobernador volvió a preguntarle ¿A quién quieren que dejen libre? ¿A Jesús llamado Cristo o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato les dijo ¿Y qué hago con Jesús llamado Cristo? ¡Suscríbitalo! 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 Pilato insistió ¿Qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza ¡Suscríbitalo! 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 Al darse cuenta a Pilato que no conseguía nada Sino que más bien aumentaba el alboroto Pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo Y les dijo Ustedes responderán por su sangre Yo no tengo nada que ver El pueblo contestó ¡Suscríbitalo! 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 Entonces Pilato soltó a Barrabás ¡Soy libre! ¡Soy libre! Fui a azotar a Jesús Y lo entregó a quienes deberían de crucificarlo Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo Después le colocaron una corona que habían trenzado con espinas En la mano derecha le pusieron una caña Doblaban la rodilla ante Jesús diciendo ¡Salve el Rey de los judíos! ¡Salve el Rey de los judíos! ¡Salve el Rey de los judíos! Le espinan la cara y con la caña le golpeaban, rezan Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado Le pusieron de nuevo sus ropas Y lo llevaron a crucificar Y lo llevaron a crucificar Come a hacer réfl眾is a la inclusión del ficou Y lo llevaron a crucificar ¡Salve el Rey de los judíos! ¿No? Le ten female de los judíos! ¡Salve el Rey de los judíos! llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en un mal rodeado de penas, rodeado de penas prisionero te hallas con crueles cadenas Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso porque mi yugo es llevadero y ligera mi carga Palabra del Señor Cuando le llevaban, echaron manos de los cielos y montes de él que venía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús Palabra del Señor Mi clemencia, perdón y piedad Perdón y piedad Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos a Cristo y te bendecimos Lamentaciones Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el átigo de su furón Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz Ha acercado mi camino con luz Ha torcido mis senderos Ha quebrado mis dientes con piedra Me ha revelado Me ha revolvado en las cenizas Palabra de Dios Octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Te adoramos, oh Cristo y te bendecimos El Santo Evangelio según la luz Le seguía una gran multitud de pueblos y mujeres Que se dolían y se lamentaban por el Jesús Volviéndose a ellas Dijo Hijas mías No lloren por mí Lleguen más bien por ustedes Porque llegará el día en que se dirá Ahorita las mujeres que no vieron luz Ni amamantaron Entonces dirán que los cerros caigan sobre nosotros Porque si tratan árbol verde ¿Qué no harán con el seco? Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Camina 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Doceava estación. Jesús muere en la cruz, todos de rodillas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Era mediodía. Se oscureció todo el territorio hasta media tarde. Al faltar el sol, el velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús gritó con voz fuerte. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Guardamos un momento de silencio y nos ponemos todos de rodillas. Como era el día de la preparación de Pascua, los judíos no querían que se quedaran en la cruz durante el sábado. Pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retirara los cuerpos. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice No le quebrarán ni un solo hueso. Y en otra escritura dice Contemplarán al que traspasaron. El capitán romano que estaba frente a Jesús al ver cómo había expirado dijo Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo al ver lo ocurrido comenzó a irse golpeando el pecho. De pie. Reflexión Estamos ante un mundo cada vez más individualista En el que mirar a otro lado En el que mirar a otro lado y no enfrentar las injusticias se nos está haciendo costumbre Por desgracia más y más Estamos ante un mundo que nos indica que seamos rápidos que nos empuja hacia la inmediatez y que nos impulsa a vivir por y para cada individuo. En el momento de reconocer la muerte de Jesús la muerte de tantos hermanos y hermanas que por alzar la voz la han perdido hombres y mujeres comprometidos que por defender intereses comunes y defender nuestra casa común han perdido la vida pero no la batalla esto nos inspira e impulsa a seguir organizándonos a buscar caminos que nos conduzcan a mejores condiciones de vida preparando a Jesús para ser bajado de la cruz y entregarlo a su madre una madre que recibe a su hijo sin vida tras haber sufrido una madre que lucha por la vida de su hijo y que pierde la vida de su hijo madres que por distintos motivos son alejadas de la vida de sus hijos e hijas madres buscadoras de los hijos e hijas desaparecidos y desaparecidas deben aprender a organizarse a luchar para exigir que se los entreguen vivos o sus cuerpos aprender en muchas ocasiones a vivir sin ellos sin ellas deben asumir que su vida sigue tras la muerte de ellos y ellas que deben continuar haciendo su camino sin tener su presencia es muy difícil sobrellevar la pérdida de un hijo y una hija porque haya fallecido o porque ha desaparecido o se lo hayan arrebatado acompañemos a tantas madres como María las de cerca y las de lejos que cada día despiertan con la esperanza de encontrar a sus hijos e hijas guardamos silencio y evocamos desde nuestro corazón algunos nombres si conocemos alguna o alguno y pedimos de manera especial por ellos y ellas oración danos fuerza Señor para continuar luchando y viviendo tras la muerte desaparición o distanciamiento de un hijo o de una hija danos esperanza para seguir caminando por el mundo sin destruir nuestra propia vida sin perdernos en el camino danos la capacidad de ser solidarios y solidarias de organizarnos de trabajar para que ninguna madre pueda ser arrebatado ningún hijo a cuidarnos mutuamente y construir verdaderas comunidades de hermanos y hermanas por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén por persona eh ella le delifone mire ya se hizo ya se arrupa al sábado nomás la delifone 50 usted ya no 650 la llena compra 50 pásame mi botella de agua ay perdón ay perdón no te veas porque me voy a ver qué no te veo aquí enlace a ver No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no.